¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos cada día, hijas mías, y estamos haciendo el gatito. Hoy sí que lo dejamos finiquitado. A ver si os gusta tejer... perdonad, coseremos un poquillo las piezas, os enseñaré a bordar el morrito si lo queréis bordar. Y finiquitado el gato. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a tejer! ¡Ay no, calla! Que si es tu primera vez y llegas aquí, chas, porque el internet te ha dicho que igual te gustaba yo. ¡Hola, qué tal! Soy Esther. Dame una oportunidad y si al final del vídeo te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y reza una oración para que YouTube te vuelva a mostrar. Y si no, luego te apuntas al WhatsApp. ¡Ya hablamos! ¡Vamos a tejer! ¡Grabando voy! ¡Grabando vengo! ¡Por el camino! He dejado la cámara torcida. ¡Ya está! ¡Venga, reinas! ¿Veis el gatito? Ayer os... yo ya lleva morrito. ¿Veis que le he puesto morrito? Luego os explico cómo lo he hecho. No os preocupéis. Es que el negro sobre Oxford es que era imposible poderlo explicar. Y entonces voy a usar esto. Aquí le voy a meter... sí. Y os voy a explicar con esto lo que son mis pruebas de cosas que no he terminado, que no me gustaban. Total, que os enseñaré cómo hacer este morrito. Y luego ya he cosido dos piezas porque... ahora me pongo a coser la otra. Porque os pregunté en el... en las encuestas... ya... en las encuestas del YouTube... bueno y en el vídeo de ayer os pregunté... oye, ¿qué hacemos? Aquí ya sabéis que punto por punto y que tejemos todo y cosemos todo y tal y tal. Para la gente que es nueva y que no... que no tiene mucha costumbre de coser y todo esto. ¿Qué hago? ¿Coso las piezas? No coso las piezas. Y... 50-50, reinas. 50-50. La mitad de vosotras. ¿Habéis dicho que... visto que lo he puesto torcidito? Pues ala, torcidito. La mitad de vosotras me habéis dicho que cosamos juntas y la otra mitad que no. A ver, estoy aquí, me voy a venir aquí y voy a salir por aquí. ¿Has visto? Pues me explico de lujo. Yo creo que con esto, con los aquises que os he puesto... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me entendéis de sobras? ¡Hala! Venga, qué disparate he hecho. Venga, a ver. ¿He unido esto? Ojo, solo he jugado. Cago en sabastopensio. Solo he jugado, eh. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Aquí voy a salir. Nada, cuatro puntadas. Ya veis. Uy, ahora le he cogido la mitad del cabezón, ¿sí? Cuatro puntadas, ya os digo. Solo para decir que está fijado. Ya está. Meto la última puntadeta aquí, aquí, y me salgo por aquí atrás. Y me quedo tan pancha. Que esto no se va a mover de su sitio, reinas. En un principio este está pensado para que sea... Esto me ha quedado un poquito torcido. Bueno, este está pensado para que sea un móvil, para que... O sea, que nadie lo toque y nadie juegue con él. Por lo tanto, no necesitamos... No necesitamos que esté muy, 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 muy atado, como si fuese para que jugara un bebé o un... Bueno, es que esto... Esto para que jugara un bebé es impensable. Oye, que lleva... Lleva... Esto, el cascabel, lleva piecitas... No, no, no. Demasiado... Demasiado poco preparado, ¿ves? Y esto, lo que he hecho con esto es darle... Primero... Así. Coserlo bien de abajo. Tampoco me he emocionado mucho, ¿vale? Aprovechando la rebabilla esta que le hicimos para tejerle la tapa, porque esta fue tejida, ¿vale? Pues aprovechando esto... A la listo. Fuera y fuera. Pues aprovechando la rebabilla, coserlo así, ¿vale? Para que quede bien sujetito de abajo. Pero entonces, nos quedaba... Bueno, nos... A la ester y a mí... Así, somos muy amigas y nos llevamos muy bien. Pues esto nos quedaba así, en plan alerón. Y tampoco lo quería muy alerón. Entonces, me he remetido yo por aquí dentro. Sí, y aquí. ¿Veis? Aquí, más o menos... Aquí le he metido una puntadeta. Así, en el medio. ¿Veis? Puntadita aquí, puntadita en el medio. Es que estamos en negro, reinas. Os lo tenéis que imaginar. Sí, tenéis una obligación en esta vida. Imaginaros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cerespiporra! Imaginaros cómo queda. ¿Veis? Un par de puntaditas. Que sea el gatito, que sea la patita, que sea la cabeza... La cabeza no. Que sea el cuerpo, que sea la pata. Está aquí. Así. Y ya está. ¡Hala! Ya queda fijadito. ¿Veis? Y un poco... Y un poco también sueltete. Bueno, son patas, hijas. Tampoco se las tenemos que coser de los cuatro laterales. ¡Hala, venga! Otro trocito solventado. ¿Ves? Que queda un poquillo suelto de aquí y un poquito suelto de aquí. Y así también hace más de patita. Más de patita. ¿Ves? Sueltito. ¿Cómo? Y solo nos queda la colilla. Ya os he dicho... ¡Gling, gling, 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 gling! ¡Hijas! ¡Qué pesadilla! Y aquí porque tengo dos. Ah, pues lleva dos. Venga. Pues solo nos queda la colilla. Que si queréis así rectita y ya está. Si queréis ponerla más torcida, esto... ¡Libre albedrío, mis reinas! ¡Libre albedrío! ¿Qué os he dicho? Que había salido 50% de pasar de todo y empezar con la escoba. Y 50% de que cosiéramos juntas. Es que no sé si os lo he dicho al final. Me he concentrado. Esto nada, ¿eh? Tres puntadetas seguidas juntas. Y todo lo demás suelto. Sí, como es suficiente... A ver si vosotros lo hacéis mucho más grande. Igual si necesita más puntadas. Pero yo le voy a meter aquí tres puntadas. Y me voy a quedar... ¡Ay, qué poca chicha tienes, hija! Así. Me voy a quedar tan pancha, ¿eh? Así. Y luego otra. Y lo voy a perder por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Chimpón, trarí! Y listo. ¡Hala! Y el otro. ¿Veis qué mono? Así. ¡Chupitrini! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡El otro! El otro que es el del nudito de las cadenetas. Pues no voy a hacer nada con él. Solo enhebrarlo. Así. Y pasarlo por aquí. ¡Ay, ay, ay! Y sacarlo por donde me dé la gana también. Así, pum. Y ya está. ¿Veis? Aquí paz y mañana, Gloria. Gato finiquitado. Ahora os explico... ...cómo le he hecho yo el morrete. Porque digo, si se lo explico... ...en negro sobre gris... ...digo, ah, pues tira. ¿Habéis visto? Gatito finiquitado. ¡Qué mono, no, no! Con su colita. Así la colita. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! El gato también tiene nombre. No me acuerdo. Es una monada, ¿eh? Es una monada. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena eres, Esther! Gracias, gracias. Bueno, a lo que iba. Os explico el morrete. Que el morrete no tiene ninguna dificultad. Fijaros. A ver. Voy a ponerle dos ojos. Aquí solo tengo... ¿Qué números son estos? ¡Ay, no me acuerdo! Creo que son diez. ¡Uy, no me acuerdo! Ah, no sé si son ocho o son diez. Bueno, es igual. He cogido estos. ¿Qué se le parecen? Sí, son estos. Venga, para... ...para que lo veáis igual que yo, ¿eh? Para que... ...para que os hagáis una ideeta. ¡Ay, qué mono me quedará! Igual te lo conservo. Bueno, está un poco torcido, pero queda mono. Venga. Esto, imaginaros que son los ojitos del gato. Bueno, imaginaros, no. Son los ojitos del gato. Y hay una distancia... ¡Calla! Que hay una distancia solo de dos. ¡Quietas paradas! Tengo que subirlo uno para allá. Sí, hagámoslo bien. Ahora sí, son los ojitos del gato, ¿vale? Distancia de dos, aunque os pueda parecer extraño. Distancia de dos o... Sí. Bueno, si... Ahora me quedan justo... Demasiado justo... Bueno, es igual. Hagamos la idea que esto es el gatito. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Aquí. He enhebrado una sola hebra. ¿Ves? De aquí, de un negro. ¿Lo hago en negro? Sí, lo hago en negro. Una sola hebrilla. Aquí, ¿ves? Tengo... Una sola hebra. ¡Ahora! No sé por qué chuperreteo si es enorme el agujero ahora. Bueno. Pues una sola hebrilla. ¿Vale? Y entonces, ¿qué he hecho? En el centro del ojo. He pinchado fuera. Así lejos. Y me he venido... Y me he venido aquí. ¿Vale? Justo debajo del ojo. Y como medio... Como uno... Así. Uno entero. Un punto entero para dentro, debajo de la mitad del ojo. ¿Vale? De aquí, que es la mitad del ojo y abajo. Un punto entero para allá. Espero que me haya explicado. ¿Vale? Y luego de aquí, pues también esto es la mitad del ojo. Medio punto. Pues aquí. Pues aquí más o menos. ¿Vale? ¡Hala! Y le he hecho... La naricilla. ¿Vale? Que es ir y volver, ir y volver. Ir y volver. ¡Chimpún! ¿Vale? Ay, sí. No sé cuántas veces he ido y he vuelto. Hijas, tampoco... Nos estresemos mucho. ¿Hay que pasar algo? No. Ah, sí. Ir y volver, ir y volver, ir y volver. ¿Vale? Contar que yo creo que se entiende con esto pequeñito. ¿Vale? Pues ir y volver. Yo no sé cuántas veces he ido. Y cada vez un poquillo más abajo. En lugar de un poquillo más... ¡Ay, yo no puedo! En lugar de un poquillo más arriba, cada vez un poquillo más abajo. Y así hacemos lana. Lana. No puedo. ¡Uy, buena chicha tienes, hija! Ahora. Así hacemos la naricilla. Y así se la queréis poner. Venga. Como estamos trabajando solo con una hebra... Oye, cuesta un poco. Pero tomar paciencia, reinas. Tomar paciencia. ¿No pasa nada? Hombre. Claro que no. Así. Venga. Solo uno más. Porque también es muy pequeñito. Tampoco hace falta que tenga un narizón muy enorme. Venga. Pues ya está. Nada. Unas cuantas vueltitas de una sola hebra, reinas. No uséis más de una hebra. Porque es que el espacio de la cara es tan pequeño, reina, es tan pequeño. Venga. Pues esto ya lo tenemos. Y ahora, cuando ya hemos terminado, entonces nos vamos a la mitad de la naricilla y bajamos... ¿Cuánto he bajado? He bajado una vuelta. Bajar media vuelta. O una vuelta. Ahora me sale bajar media vuelta. A ver cuándo he bajado. Media vuelta. ¿Ves? Me pongo, me plantifico en la mitad de la naricilla y bajo en recto. Así. Pues una media vueltita. Media... Medio punto. Lo tenéis que hacer con aguja lanera, ¿eh? No hay tutía. ¿Vale? Ya estoy aquí. Ahora vuelvo a subir. Y vuelvo a bajar. ¿Habéis visto qué bien? La oreja. ¡Hala! Chinpun, 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 chinpun. Tararí. ¿Vale? Ya tenemos esto. ¿Habéis visto? Naricilla y el inicio del morrete. Ahora nos venimos. Vamos a hacer lo mismo que con la sonrisa de Tati. ¿Vale? Nos venimos a la mitad del ojo. ¿Lo he hecho? No. A un... Al inicio del ojo. Al inicio del ojo en recto. ¿Vale? Más o menos al inicio del ojo. Un poquito aquí. Que es un dos para allá. ¿Vale? Y salimos en el medio, pero una vuelta para abajo. ¿Vale? Nos vamos un punto, dos puntos para allá, para allá, para afuera. Y salimos en la fila de abajo, en la vuelta de abajo. Y en el centro, entre el puntito de inicio y el puntito del final. ¿Vale? Hacemos una sonrisa de Tati. ¿Vale? Luego traspasamos. Y volvemos a pinchar en el mismo sitio para salir otra vez arribita en el inicio de aquí. ¿Vale? Venga. Todo esto no tiene más complicación que yo que me enredo hablando. ¿Qué pasa? Pues esto. Yo me enredo hablando, pero es facilillo, ¿eh? Es facilillo. ¿Ves? Así. Así. ¿Veis qué mono? Ala, ya está. Y ahora lo mismo que hemos hecho en un lado, lo hacemos en el otro. Uno y dos para aquí. Y en el centro. Chinpun, tararí. Tararí, chimpun. Ala. Así. ¿Ves? Esto es lo que viene, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Cuando se está cerrando el bucle, traspaso el bucle. ¿Vale? Y salgo, esperar, y salgo otra vez por el mismo punto donde he entrado. Y entonces ya pierdo la hebra porque ya hemos terminado. Perdéis la hebra por donde sea. Así, así, así. Y ya tenéis, ala, la carita de, bueno, la esta. Luego lo adecuáis un poquillo. Verá. Dejarme. Así veis que la nariz no quede muy chateta. Así. Verá de que vayáis un poquito aquí. Me falta una piquito. ¿Vale? Y queda así. Una sonrisita de gato. Fácil, fácil. O lo siguiente, ¿veis? La sonrisita. Vemos, lo he trasladado así, pim, pam. Pero es esto, básicamente. No le voy a poner morritos. Hay morritos. Bigotitos. Porque hijas no llega. Ya, ya estoy cansadita. Una vez terminado. Qué mono nos ha quedado. Por Dios, qué buena soy. Y chimpún. ¿Me entendéis? Oh, eres muy buena, Esther. Gracias, gracias. Venga, empezamos con el este. Café Mink. Para acá. Ahora no tendré. Ahora se me habrá terminado. Ay, no quiero empezar un café Mink. ¿Este es café Mink? Yo creo que sí. Oh, tengo café Mink. Reinas, podéis estar tranquilas. Empezamos con la escoba. Que me apoye. Gato fuera. Gato finiquitado. Yo tenemos a Tati. Tenemos al gato. Que, vamos, que avanzadorcillas estamos, ¿no? Ahora no tengo ningún papel donde escribir. Pues aquí. A ver, esto aquí. Que me estoy estresando, loca yo sola. A ver. Sí, porque vamos a hacer un anillo mágico. De seis puntos. Sí, porque vamos a hacer la escoba. Escobando voy. ¿Dónde está? Un papel donde escribir. Ahora yo. Escoba. Sí, hijas. Escoba. Primero el palo. El palo nos viene. Uno. Anillo mágico de seis puntos. Pues venga. En café Mink. Chin pun tararí. Anillo mágico. Un segundo. Dos B. ¿Para? Pues venga. Reinas de mis amores, hago un paradón. Os quiero mucho. Oye, mil perdones, mis reinas. Me tengo que parar, que ha venido el marido y me dice que viene un cliente. Yo, uy, ahora me arreglo. Y me he puesto guapa. Todavía no ha venido, pero me he quitado como el chándal. Sí. Sí. Bueno, total, que habíamos hecho un anillo mágico. Sí, ya me veréis. O no, no sé. Así. Y seis puntos. Dentro del anillo mágico. A trabajar todo el mundo. Os voy a mandar muchos deberes. Sí. Sí. Soy así de maja. Aparte de que soy simpaticísima. La escoba hija no tiene ningún misterio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Anillo mágico de seis. ¿Vale? A la que tiramos del asunto. Chinpún. Y tararí. Ala, listo. Y ahora, venga, vamos a hacer en la segunda vuelta, dos, un punto y un aumento. Y nos quedaremos en nueve puntos. Reinas, nueve puntos. Esto es muy poco, ¿eh? Yo creo que vamos a tener suficiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Nueve puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer un punto. Tac, 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 tac. Este fuera. Si es que. A ver. Este fuera. Que es el de tirar del anillo mágico. Este aquí. Venga. Un punto. Y luego un au. Y un mento. Venga. Ya llevamos tres puntitos de esta vuelta. Este es el puntito que hace cuatro, que va suelto. Luego el aumento, que es el que hace cinco y seis juntitos. Luego vamos a hacer el que hace siete. Y hacemos el último punto, que es... No está el último punto aquí. Que es el au. Y el mento. Reinas finiquitau. Vale. Así de recia va a ser nuestra escobilla. Mi serie compañía tan grande como el brazo. Ay, como la pierna de... Como la pierna de Tati. ¿Vale? Más o menos. Hagámosnos la idea. ¿Vale? Mis reinas. Pues ahora. Os ponéis un marcadorcillo. Así. Chimpún. De estos simpáticos que nos ponemos. Tararí. ¿Qué te vi? Sí. Un marcadorcillo. De estos. De un hilito. Para no tenerlo que quitar y poner y poner y quitar. Bueno, si vosotros tenéis paciencia. Y ponéis. Y queréis ir poniendo. Y ir quitando el marcador. Oye. Vosotras mismas. Yo no tengo paciencia. Y ahora nos toca. Pues reinas. Punto por punto. Aquí. Sí. Os diría que el primer punto por punto. Lo haga. No. Estaba dudando si hacíamos el primero de los puntos por puntos. Con Bach. Con. Perdón. Con Bach Lupón. Con Bló. Pero no tengo ganas. Oye. ¿Para qué deciros otra cosa? No tengo ganas. Y. Y punto. Y se acabó. Bueno. Pues total. Que ahora. Pues toca punto por punto. Reinas de mis amores. Y ya está. Ya está. A la sipán. Aquí veis. Ya hemos llegado. Esto lo voy a dejar por aquí. Apartadete. Y a la siguiente vuelta. A la siguiente vuelta. Y así ir haciendo mis reinas. Todo el rato. Todo el rato. Vamos a hacerle el bastoncillo. En un principio ir haciendo. Las que tenéis el kit. Hasta terminar el color. Así. Chinpún. Sí, sí, sí. Creo que si no conté mal salían unas 30 vueltas. Porque el kit es de 15 metros. A ver si no voy mal. 15 metros. Por 20 puntos. No sé cuánto sale. 5 por 2. 0. 5 por 2. 10. Me llevo una. 300. 300. Entre 10. Serían 30 vueltas. Pues 33 vueltas. Más o menos así. A grosso modo. Sí. Unas 30 y pico vueltas. ¿Vale? Pues ahora ir haciendo. Hasta que se os termine el este. Si se os termina en muy justito o muy pequeñito. Me avisáis. Y yo os llevo. Os hago llegar a casa. Más café. Yo ahora. Más café. Sí. Es que es café mink. Sí. Yo ahora. Creo que tengo. Uno de estos de 15 metros aquí. Y miraré a ver. Hasta dónde me llega. Sí. Porque mi primera idea. Era hacer una tira. De 6. Ay perdón. Una tira de. Como el bastón de San José. ¿Vale? Os acordáis del año pasado. Que hicimos a San José. Y que le hicimos el bastón. En cordón. Es decir. Hicimos un cordón. Pero luego me he dado cuenta. Que si queremos. Que se nos quede paradito. Y plantadito. Tanto el gatito. Como a Tati. Que se queden aquí. Bien. Bien. Que quede bien sujetito todo. Oye. Que tiene que ser más gordo. La escobita. Tiene que ser más gorda la escobita. Sí. Sí. Total. Que hoy os dejo. Con los puntos por puntos. Hacer tantos como os dé la gana. Sobre los 30 vueltas. Aproximadamente. Yo creo. Que se nos van a venir. Sí. Sí. Voy a tomar paciencia. Hijas. Yo. Ay. Ay. Esto ya lo voy a cortar. Estoy volviéndome. Majareta. Con esto. Fuera. Así ya no molesta. Hombre. ¿Qué pasa? Tengo recursos para todo. Sobre todo cuando estéis trabajando con esto tan pequeñito. Que no se os reajunte. ¿Ves? Por ejemplo. Este. Chas. Que no os pase. Ay. Perdón. Que no os pase esto. Tener en cuenta. Que siempre tiene que quedar huequito. Y de vez en cuando. Contar. Que haya 9 puntos. Que siga. O iba. Que siga habiendo 9 puntos. ¿Vale? Si por algún casual. Hay 11 puntos. O 9. O 8. Pues entonces hacerle algún aumento. O alguna disminución. Hijas. Para que siempre haya 9 puntos. No hace falta que volváis atrás. Porque es un palo de escoba de bruja. Tampoco tiene que ser muy finito. Y muy así. Muy bien puestet. Muy bien. Y esto. Estoy dudando. Antes de marcharme. De giros. Que no sé. Si rellenarlo. O no rellenarlo. ¿Vale? En un principio. Yo creo que. Con 9 puntos. Ostras. No haría mucha falta rellenarlo. Y más. Como nos va a servir. De asiento a Tati. Y de asiento al gatito. Porque. Tenéis presente. Lo que estamos haciendo. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Aquí veis. Estamos haciéndole la escoba. Vale. Mis reinas. Y se sienta el gato. Y se sienta la chiqueta. Pues esto es uno. Que se puede sentar plano. Esto. Puede estar plano. Tranquilamente. No pasa nada. Sí. Por eso digo. Que no. No tengo idea. Y luego. Si me he fijado. Bueno. Que los brazos. No sé si le van a llegar a Tati. Para que. Sujete la escoba. Ya vamos a ir viendo. Como nos lo planteamos. O lo que sea. Para que quede bonito. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno. Esto ya. Va a ser mañana. ¿Eh? Que sí. Ala. Pues reinas. Os mando de. Ay. Se me ha girado. Esto. Os mando deberes. Para pagar un Juanjón. Que es un vagón. Sí. Sí. Hacer todos los. Estos. Punto por punto. Ir haciendo. ¿Vale? Yo creo que 30. Vosotros mismos. ¿Vale? Pues ala. Aquí paz y mañana gloria. Nos vemos mis reinas. Me vengo a despedir. Hasta luego. Hoy nos ha quedado una monada. Voy a hacerle un tour al gatito. Es tan pequeñito y tan dulcín. Mirad qué mono. Y además tiene su colita. Y sus patitas aquí. Pues tetas. Qué mono. Qué mono. Ay. Ay. El gato tiene nombre. A ver si alguien me sabe decir el nombre del gatito este. Que tiquitín. Tiquitín. Todo el rato. Con la campaneta. Con la campaneta. Pero bueno. Total que me gusta mucho. Estoy muy feliz. Muy contenta. Y ya está. Y nos vemos mañana. Reina. Sí. Ahora no sé si voy a hacer ganchi daily. Porque me parece que ya ha venido el cliente. Os quiero. Y el gatito también. Disfrutad. Hasta mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!